Si hay ahora mismo un colectivo social que encarga cerámica, ese es el de todas las hermandades, porque los arquitectos, la mayor parte de ellos, no encargan ya, lamentablemente, para cerámica contemporánea, para arquitectura contemporánea, no encargan las rocas de Triana, precisamente esa ha sido una de las causas por las que las fábricas de Triana han ido desapareciendo, cuadraban muy bien esas tradiciones con arquitectura regionalista, pero no con la arquitectura contemporánea. Pero he querido darle un lugar de privilegio al retablo cerámico, porque realmente no es solamente un género que nace en el siglo XVI, que tiene un desarrollo espectacular en el siglo XVII y XVIII, y que se ha mantenido perfectamente vivo hasta el siglo XXI, sino que es un poco el que le da vida todavía, la poca vida que había fundado que la vida se le da, se la da precisamente ese género. Lamentablemente, los dos paneles que había que entrar, que pudieran venir aquí, porque no apuntan, estos paneles y las colecciones municipales, porque también tenía otros, son paneles que no han podido venir, que están hechos los soportes y yo tengo la esperanza de que vengan. No han venido porque no se han podido restaurar. Y no se han podido restaurar porque, como no son piezas municipales, esas están en el Museo Arqueológico y las otras están en el Museo de Rías Alte, igual que el fondo de esta fuente, que también es una pieza estatal, hasta que no se declare colección museográfica, todo lo que hay aquí, que el Ayuntamiento no tiene capacidad legal para invertir en una pieza ajena. Pero bien, como está en trance la declaración de colección museográfica, yo tengo la esperanza de que en el momento en que eso se produzca, le metamos mano a estas piezas que están ahora mismo guardadas y que podrán lucir aquí muy bien. Aparte del recargo cerámico, me parecía interesante hacer una noción a las vajillas barrocas. Se produjeron muchísimas vajillas durante el barroco de Sevilla. Una matule, otras polícromas, concretamente estos platos las les podía poner, gracias a que Carranza, la colección Carranza, que está expuesta en el Alcazar, no se pudo exponer todas porque tenían muchas piezas, y se reservaron unas cuantas precisamente para poderlas colocar aquí. Porque a pesar de ser platos sevillanos, lamentablemente, tenemos que decir que en Sevilla hay muy pocos coleccionistas de cerámica. Yo lo digo esto en este foro de gente sensible a la cerámica como vosotros, porque, no sé muy bien por qué, pero hubo un cierto coleccionismo de cerámica sevillana. Al final del siglo XIX, principios y XX, y después se ha perdido. De manera que son, yo cada vez que se haga una pieza suma, tengo que llamar a amigos de Barcelona o amigos de Madrid, que la compro porque realmente aquí la gente no compra cerámica de triángulo. Pero, espero que, en fin, con esta labor de difusión que estamos haciendo, la gente se conciencia de que las cosas que tiene en casa, aunque las haya visto desde chico, son importantes. Porque yo creo que la clave del asunto está en que, como estamos acostumbrados a verlo en casa, que se rompa, la misma familiaridad actuó en contra de la conciencia. Yo siempre he pensado que las cosas que valoramos, las valoramos porque vienen de fuera que nos dicen que son valiosas. Pero nosotros somos los últimos en darnos cuenta. En fin, afortunadamente, de todas formas, queda todavía mucha cerámica de calidad en las casas sevillanas, pero convenía que se cuidara más de lo que se hace. En fin, esas lozas son unas lozas precisamente que hacían los ceramistas de Triano, unos ceramistas que se autotitulaban en los documentos pintor de loza de Holanda. Porque en el siglo XVIII las que estaban de moda eran las lozas holandesas. Y en eso sigue una tradición que se había mantenido desde época medieval. Los pintores de loza dorada, que hemos dicho un plato antes, se autotitulaban pintor de loza de Valencia. Porque como venía de Manises, ellos decían que hacían cosas tan buenas como las de Manises. Los del siglo XVI, cuando llegan a Pisan, se autotitulan pintor de loza de Pisa. Porque eran los de Pisa los que se vendían, los que se habían por el puerto de Pisa. Incluso pintor de loza de Venecia, que se escriba mucho de él.